Un boludo, dos boludos, tres boludos, ¿qué boludos los boludos? Un boludo, dos boludos, tres boludos, son un montón de boludos. Hay de todos los valores y de todos los colores, los boludos son boludos, no se pueden ocultar. Marchan juntos adelante los boludos importantes, los que llevan estandartes, se pueden diferenciar. Un boludo, dos boludos, tres boludos, son un montón de boludos. Un boludo, dos boludos, tres boludos, son un montón de boludos. Hay boludos de carrera y boludos de frontera, de posguerra, de otro rumbo, hay de barrio y de ciudad. Los hay pobres, los hay ricos, los hay grandes, los hay chicos, pero igual son muy boludos, muy boludos por demás. Un boludo, dos boludos, tres boludos, son un montón de boludos. Un boludo, dos boludos, tres boludos, son un montón de boludos. Hay boludos fanfarrones y hay boludos muy discretos. Hay boludos muy correctos y boludos de salón. Hay boludos de trinchera y hay boludos de casino, enfermizos y cretinos, con razón y sin razón. Un boludo, dos boludos, tres boludos, hay que montón de boludos. Un boludo, dos boludos, tres boludos, son un montón de boludos. Un boludo, dos boludos, tres boludos. Un boludo, dos boludos, tres boludos.